En principio una llegada al pueblo de San Fernando con un saludo, pero además de un saludo y de una especulación política de esto de inundar la calle con una cara, con un afiche, era llegar con algún contenido más allá de eso. De un lado el saludo, por otro lado una reivindicación que es el sentido de la gente en esta fiesta respecto a su poder adquisitivo, a sus necesidades, a esto de los aumentos de precios, esta cuestión inflacionaria, que yo tengo una interpretación que está ligada a que los formadores de precios, que en algunos casos y en gran medida son las empresas de la alimentación, los supermercados, los hipermercados, las grandes cadenas, son las que manejan el precio de los bienes de la gente, de consumo diario, y que creo que hay que ponerle un freno porque en la medida que haya más plata en el circuito de la calle, hay más plata en los consumidores o lo ganan los supermercados o lo ganan la gente. Entonces, el que forma precios, ve que hay 100 pesos más en la calle, se los quiere quedar, entonces aumenta los precios. Desde esa lógica que tendría que analizar con mayor profundidad, pero trato de sintetizarla así, es que decíamos esa sentencia, paren de aumentar los precios, para que la gente viva mejor. Si somos más gente con mejor poder adquisitivo, el pueblo argentino, el pueblo de San Fernando en consecuencia vivirá mejor. A eso apuntaba del afiche como una sentencia de un vecino más que quería que vivamos mejor todos en un mecanismo de una sociedad que pueda organizarse en ese sentido.